Iniciamos este bloque de noticias hablando del emblemático paseo de la Sexta. El lugar se encuentra blindado y el temor de una nueva jornada violenta aún se respira. Ante los recientes hechos de violencia y vandalismo que se registraron a lo largo de la Sexta Avenida de la Zona 1 y por la llegada de la temporada navideña, el Ministerio de Gobernación incrementó la presencia policial en el Centro Histórico. El objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos que visiten ese emblemático lugar que atrae la atención de miles de personas por el festival navideño. La cartera del interior, aunado a los agentes que se encuentran patrullando en la zona, mantiene además monitoreada el área por medio de cámaras de vigilancia. El operativo de seguridad se suma a las acciones que implementa de manera estratégica los agentes municipales que intentan retomar el orden y recuperar espacios después de los disturbios del jueves que dejaron pérdidas que superan los dos millones de quetzales. El jefe de la cartera del interior dejó el trabajo de oficina por un lado y salió junto a su comitiva de seguridad a lo largo de la Sexta Avenida para verificar las acciones preventivas y de seguridad que realiza la Policía Nacional Civil. Más de 150 agentes participan en las operaciones que se mantienen desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas, además de la seguridad que se mantiene en cajeros automáticos y paradas de autobús. El plan de seguridad ciudadana se mantendrá activo hasta el próximo 7 de enero. A pesar de la destrucción y el daño ocasionado a los trabajos municipales en la zona 1, durante la violenta protesta del pasado jueves, la Municipalidad de Guatemala dio a conocer que ello no afectará la organización del Festival Navideño del Paseo de la Sexta Avenida. Es una fiesta colorida previa a la Nochebuena para que los guatemaltecos compartan en familia actividades recreativas, culturales. Se estima que cada año es visitado por más de 3 millones.